Las inundaciones de Chone trajeron sufrimiento y crisis. Automáticamente me liquidó. Cuando inunda mayormente el comercio se paraliza. El propósito múltiple está en marcha para cambiar esta historia. Mujeres de buena voluntad, patriotas de buena voluntad, nos juntamos para buscar soluciones que tienen un alcance nacional, un alcance social inconmensurable. El propósito múltiple generará más de 2.000 plazas de trabajo, agua potable y en Río Grande y San Antonio, vías, salud y educación, pago de precios justos por las tierras expropiadas. La colectividad pone sus esperanzas. Es ahora que se tiene que hacer este proyecto. Creo que es básico y elemental y a buena hora que el gobierno nacional, conjuntamente con el gobierno municipal, están caminando en aras de que ese proyecto lleve a Felister. El propósito múltiple es desarrollo. Secretaría Nacional del Agua. Gobierno Municipal de Chone.